Unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal, ubicados en el municipio de Codazzi, adelantaron en las últimas horas un contundente operativo contra el tráfico de narcóticos. Este caso se presentó en la invasión Villa Vaquero, donde se logra la captura del señor Genaro Rodríguez Ospina, a quien se le halló en su poder 16 bolas de bolsas plásticas transparentes, cada una de ellas con una sustancia en polvo de color habano positiva para base de coca. Además de una sustancia sólida rocosa de color habano positivo para base de coca y un celular. El segundo operativo se logró en la invasión Villa Vaquero, donde se logra la captura de Lucenic Gómez Garzón, a quien se le incautó en su poder 8 bolsas plásticas con base de coca y 3 celulares. Por lo anterior se les hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son conducidos hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberán responder por los hechos señalados. Es de anotar que mediante audiencia pública de legalización de captura, le ordenan medidas de aseguramiento domiciliario. Dios y patria, gracias a la investigación judicial que venía realizando la unidad de la siguiente al Departamento de Policía César, se pudo en el municipio de Colasi, en el sector conocido como La Variante, lograr con nuestra Fiscalía General de la Nación tres allanamientos, donde logramos la captura de dos personas, las cuales uno era conocido con el alias de Genaro, principales distribuidores de alucinógenos en la zona, a los cuales se les halló en su poder varias dosis de marihuana y bazucos, las cuales pensaban ser distribuidas en este barrio. De esta manera seguimos garantizando la convivencia y la desigualdad ciudadana. Esas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.